Tómelo una vez al día y mejore su visión y no necesitará sus lentes nunca más. Los ojos son partes del cuerpo importantes que necesitan cuidados como cualquier otro. Este jugo de solo dos ingredientes ayuda a mejorar y proteger la salud de los ojos y de todo el cuerpo. Recuerda suscribirte, activar notificaciones, darle me gusta al video y déjame saber desde que país estás viendo este video y que edad tienes. Zanahoria La zanahoria es una fuente de vitamina A. Esta está implicada en la formación de la rhodopsina, un pigmento fundamental en la retina. La falta de vitamina A ocasiona que los receptores de nuestro cuerpo empiecen a deteriorarse. La zanahoria es rica en betacarótenos, los cuales son necesarios para mantener una buena salud visual. Tiene propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro y el desgaste de los ojos a través de los años. También ayuda a prevenir el cáncer. La zanahoria es una gran fuente de varios minerales y vitaminas. Es antioxidante, por lo que ayuda a prevenir el envejecimiento, ayuda a mejorar la circulación sanguínea y ayuda a proteger el corazón. Dime en los comentarios si te gusta la zanahoria. Miel Las propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas de la miel, combinadas con sus capacidades calmantes, la convierten en un tratamiento sorprendentemente efectivo para varias enfermedades oculares y puede ayudar a proteger la salud visual. La miel tiene propiedades antioxidantes. Estas ayudan a prevenir enfermedades degenerativas. Las propiedades antimicrobianas que tiene pueden ayudar a combatir, evitar y curar la conjuntivitis y a evitar diferentes infecciones. La miel mejora la función cerebral, estimula el sistema inmunológico, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre, puede ayudar a combatir las úlceras corneales gracias a sus propiedades curativas, ayuda a prevenir problemas del corazón y reduce los niveles de colesterol. Dime en los comentarios si conocías estos beneficios de la miel. Todos estos beneficios de estos ingredientes están en este jugo combinados, por lo que este jugo es una gran fuente de vitaminas y de minerales, principalmente de la vitamina A, la cual es sumamente importante para la salud de los ojos. Este jugo no solo ayuda a la salud de los ojos, ya que al ser completamente natural, sus beneficios también son para todo el cuerpo, ayuda a mejorar la circulación de la sangre, a regular los niveles de colesterol y de azúcar y a evitar enfermedades. Escríbeme un corazón azul en los comentarios antes de seguir con la preparación. Ingredientes 1 zanahoria 3 cucharadas de miel Preparación Pelamos la zanahoria Pelamos la zanahoria y la cortamos en trocitos. Pelamos la zanahoria y la cortamos en trocitos. Pulamos la zanahoria y la cortamos en tres cenizados. En la licuadora trozos de zanahoria y las tres cucharadas de miel. La licuadora trozos de zanahoria y las tres cucharadas de miel. La licuadora trozos de zanahoria y las tres cucharadas de miel. Licuamos todo bien por unos minutos. ¡Gracias! Luego de haber licuado los ingredientes, servimos y listo para beber. Puedes tomar este jugo una vez al día, por las mañanas o las tardes, tres veces a la semana. Déjame un corazón rojo en los comentarios si llegaste hasta el final del video. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo lo que investigo para ustedes.